En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un corte en capas, pero que no te quede la parte de la nuca tan larga. Lo primero que vamos a hacer es dividir el cabello en tres partes. Vas a ubicar la zona de la cúspide, que es el pico más alto de toda esta curva, y lo vas a dividir una línea vertical hacia la zona lateral. Justamente coincide siempre con la zona posterior de la oreja. Lo mismo es en el otro lado. Y luego vamos a chequear esta zona de la nuca. Aquí a la altura de la oreja haremos una línea horizontal. Aquí está el hueso occipital, que es un huesito que está en la zona posterior de la cabeza. Conecte con el otro lado de la oreja. Y hasta aquí ya tendríamos tres coletas. Estas dos primeras coletas se van a amarrar en esta zona. Esta primera va a estar en el centro de esta área, y esta segunda va a estar lo más pegado a la zona de la cúspide. Y siempre fíjate que en el centro esté, lógicamente, la coleta bien, bien centrada. Ahora en la zona de la nuca harás la tercera coleta bien pegado también a el huesito occipital. Sí, bien, bien ajustado. Lo que vamos a hacer es que las primeras dos coletas se van a cortar esta en 90 grados. No le voy a cortar mucho porque ya está cortado, pero sería hasta esta altura en 90 grados. Y esta otra coleta continúa la línea de la parte del frente. Así. Y te quedaría este ángulo aproximadamente, ¿sí? En diagonal. Una vez que cortas en diagonal, vamos por la coleta de atrás. Y estas dos coletas las vas a cortar así, en diagonal, pero hacia atrás. Aquí, obviamente, vas a medir cuánto vas a cortar. Para eso, cuando el pelo estaba suelto, tú tenías que medir cuántos centímetros vas a retirar. Más o menos yo le voy a cortar toda esta sección. Así que voy a elevar bien y desenredar. Mido de esta forma en diagonal. Como yo voy a cortarlo hasta aquí, tengo que ver que se conecten aquí como dos líneas aproximadamente. Ahí bien conectados. Y es aquí donde yo voy a colocar mis dedos y voy a cortar todo el exceso de cabello. Lo puedes cortar con la tijera y lo puedes cortar con la máquina. Igual, mucho cuidado porque esta tijera tiene mucho, mucho filo. Y listo. Ya cortamos y luego empezaremos a texturizar. Pero primero quitaremos las liguitas para ver cómo está quedando este corte. Peinamos. Aquí vemos que han quedado unas capas ligeras porque solamente estamos seccionando la zona de la nuca. Separamos esta siguiente sección y comenzaremos a peinar hacia adelante porque se va a formar como un flequillo. Este flequillo obviamente puede variar, puede quedar más largo, más corto, dependiendo cómo te pide el cliente. Pero quiero que veas cómo queda el flequillo que obviamente si lo jalamos queda como en el labio. Pero como yo quiero que quede a la altura de la nariz, se reduce cuando ya se estiliza. Así que si el cliente me pidió su fleco a la altura de la nariz y yo exactamente le corté a la altura de la nariz, cuando estilice va a quedar a la altura de las cejas. Y es un corte pues que el cliente, por más bonito que esté, no le va a gustar porque no es lo que quería. Peinamos muy bien y quiero que veas cómo se conectan los costados, la parte posterior y el otro lateral. Si te queda mucho cabello, lo que puedes hacer es texturizar las puntas y para eso lo que vas a hacer es recordar cómo distribuiste las coletas para poder cortar primero. Y vas a elevar todas las mechas a la altura de cómo elevaste para cortar y vas a comenzar a texturizar. Como yo quiero texturizar desde medios a puntas, lo que voy a hacer es colocar mis dedos a la mitad del cabello y el procedimiento es cortar cerca mis dedos con la punta de la tijera, pero una tijera para bajar volumen. Esta es pulidora porque tiene un lado con dientes, el otro lado plano. Y cierro y retiro el exceso. Ahí está todo el exceso que estoy retirando. Ya corté aquí y continúo hacia los costados poco a poco hasta retirar lo que yo crea conveniente dependiendo de cuánto peso voy a eliminar. Cuando cortamos con coletas no siempre queda todo parejo porque a veces cuando hacemos las coletas no se peina muy bien o un lado queda suelto y el otro más ajustado. Así que para corregir esos detalles es algo muy sencillo. Solamente te vas a fijar cómo es la estructura del cabello y por ejemplo aquí en el fleco yo podría simplemente hacer esto y chequear que las puntas estén los más parejas posibles. Aquí si te das cuenta tiene un piquito que sobresale entonces muy sencillo, solamente corto y ya está. Continúo en este lado. Ahora aquí hay una división en diagonal, ¿no? Corto aquí y más largo aquí. Sencillo también. Solamente agarro así el cabello y de arriba comienza a cortar hasta las puntas haciendo que todo se empareje mucho mejor. Ahora, en la parte de esta curvatura también peinamos hacia abajo y buscamos cualquier exceso. Por ejemplo aquí se ve unos piquitos mínimos que obviamente ni se notan pero para explicarte cada detalle pues te estoy indicando esto que puedes proyectar el cabello hacia abajo corto, corto y aquí hay unos pequeños piquitos que no lo voy a cortar recto porque como ya texturicé sería en vano estar cortando otra vez recto solamente voy a proyectar así no voy a cortar recto sino con la punta de la tijera para que quede un corte también texturizado. Y todo eso lo repites alrededor de toda la cabeza. Ahora, si tú ves que aquí hay una mecha más cortita y acá una más larga al peinar hacia abajo te va a quedar lógicamente una diagonal que es lo que podemos hacer proyectarlo hacia el frente es decir que yo voy a agarrar el cabello y lo voy a jalar todo hacia el frente de modo que así ya voy a tener más control de lo que voy a cortar. Y así queda este hermoso corte en capas con tan solo tres coletas más un flequillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!